La luna, como esta gente, como esta gente aquí, tenemos un atajo de la Chevrolet con 22,500 millas, realmente una camioneta nueva, de super lujo, piel adentro, impecable, parece una suburban, la verdad, trae 100, 1, 2, 3, para 8, 1, 2, 3, atrás, 4, 5, 6, 3, 4, 5, 6, más el copiloto, 7, cómodos, 8 apretadones atrás, 4 y 2 en medio, 2 adelante con el driver, de lujo, la camioneta, la verdad, me sorprendió el espacio que tiene, el espacio y la piel de los asientos, todo, se ve increíble, la verdad, yo no, he tenido Chevrolet, muchos, y pues tiene la fama de no salir tan buenos, pero esta camioneta me sorprendió, vamos a ver qué tal sale en la semana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!